Tras las fuertes lluvias que se presentaron en parte de la noche del sábado y la madrugada del domingo, se recibió una llamada en el cuerpo de bomberos de Fusagasugá. Tras las fuertes lluvias que se presentaron en parte de la noche del anterior sábado y la madrugada del domingo, se realizó un monitoreo por parte del cuerpo de bomberos de Fusagasugá en las quebradas, encontrando los caudales con normalidad. El único incidente fue una llamada por inundación en una vivienda, al parecer por taponamiento de la tubería y las fuertes precipitaciones. Sí, muy buenas noches para todos los televidentes de Fusatv. Sí, el día de ayer a las 5 de la mañana, pues un torrencial aguacero que cayó en toda la madrugada, fue una llamada que hicieron los habitantes del conjunto en Santa Anita, el cual se atendió una emergencia de inundación por las lloviznas, fuertes lluvias que se hicieron taponamiento en la tubería principal de la vivienda, la cual pues hubo afectación en todos los cuartos de dicha vivienda y fue rápidamente la intervención de nosotros y los organismos también de Encerpusa, que llegaron al sitio y nos colaboraron porque tocó evacuar el agua, ya como les comentaba se inundó parte de la vivienda, el cual afectó todos los cuartos. Bueno, ¿se vieron pérdidas de enseres o algunas pérdidas allí en esta vivienda? No, pues no hubo pérdidas materiales, simplemente la inundación que se pudo rápidamente, como les venía contando, evacuar el agua por parte de nuestra y ahí los organismos de Encerpusa. ¿Se recibió algún otro reporte por la fuertes lluvias en quebradas o alguna inundación aparte de esta? No, en las horas de la madrugada sí se hizo el monitoreo de todas las quebradas como siempre los venimos haciendo, el cual se visitaron las quebradas de la parroquia, el arrastradero, todas las quebradas del municipio se les hizo el monitoreo en las cuales pues su caudal era normal y no fue tan grave de pronto el aguacero. Si se continúan presentando fuertes lluvias como las que se presentaban durante el fin de semana, ¿qué recomendaciones nos puede dar? Bueno, como recomendación es muy importante hacer limpieza en bajantes, vigacanales, todo lo que es de las viviendas porque la mayoría de información que recibimos acá por emergencias es que no le hacen mantenimiento a lo que son las vigacanales, también a los quiebrapatas en urbanizaciones, tener en cuenta eso en los parqueaderos, verificar en los garajes y todo eso los cipones ya que pues estos se encuentran a veces con taponamiento y no se les hace el mantenimiento correspondiente. Con éxito culminó la primera jornada de bienestar animal en el municipio. En un trabajo en conjunto, la Secretaría de Salud de Fusagasugá y la Escuela de Policía Sumapaz lideraron una jornada de bienestar animal, adopción, dieron consejos sobre la tenencia responsable de mascotas y una demostración de adiestramiento a los caninos por parte de los carabineros de la Escuela de Policía. Próximamente se realizarán más de estas jornadas en diferentes comunas y corregimientos del municipio. Bueno, realizamos una jornada de tenencia responsable de mascotas, en la cual hubo vacunación canina y felina, tuvimos muy buena acogida, se vacunaron alrededor de 270 animales entre perros y gatos, 150 en el parque Max Haya y 120 aquí en el parque principal. Es una cantidad muy importante, ¿esto lo trabajaron articuladamente con alguna entidad o solo ustedes? La jornada se realizó articulada con la Escuela de Policía de la provincia de Sumapaz, contamos con dos shows muy bonitos, Dog y el perro que habla y también tuvimos un show de adiestramiento canino por parte de ellos. ¿Por qué es importante asistir a estas jornadas y conocer cómo es una tenencia responsable de mascotas? Bueno, adicionalmente a eso tuvimos una jornada muy bonita porque dimos unos tips, que está precisamente promoviendo la Secretaría de Salud de nuestro municipio para que seamos unos dueños responsables de mascotas, los tips de alimentación, de llevar la mascota al veterinario, de hábitos sanos, de llevarlos o asistir a las jornadas de vacunación, todas esas cosas son importantes. ¿Cuándo será la próxima jornada y en qué lugares? Bueno, la próxima jornada se realizará el 10 de febrero en el Corregimiento Norte, vamos a estar en las veredas de La Guadita, en el Salón Comunal y en las escuelas de las veredas de Bermejal, Tierra Negra y Jordán Alto.